Y en los próximos días los habitantes de la localidad de Suba recibirían una gran noticia. Parte del presupuesto del proyecto 1459 sería utilizado para la reactivación del sector deportivo que ha sido tan golpeado a raíz de la actual crisis sanitaria mundial. Carlos Rojas, ¿de qué se trata? Octavio, son 2.500 millones de pesos de los 80.000 aprobados en diciembre de 2019 por la Junta de Acción Comunal para el funcionamiento de la localidad de Suba. La idea es agilizar la ejecución de estos recursos para proyectos de deporte y cultura. La comunidad de Suba, una de las dos localidades con mayor población de la capital, espera sea aprobado el proyecto que busca reactivar el sector de la recreación y el deporte. Este acuerdo local es muy importante porque estas comunidades y la comunidad deportiva lleva más de 100 días en cuarentena, 100 días que no han podido reiniciar sus actividades. Tiempo en el cual las pérdidas económicas han sido de grandes magnitudes y donde están involucrados todo tipo de actores. Contamos con más de 980 parques donde hemos identificado a más de 450 escuelas y clubes deportivos de todas las disciplinas. Tenemos el 20% de todos los gimnasios de Bogotá y tenemos el skatepark más grande de todo el país. La materialización de este proyecto se ve cada vez más cerca después de que en dos debates virtuales tuviera la aprobación de seis ediles de la Junta Administradora local. Pasó a manos del alcalde local para que él lo estudie y decía si lo sanciona, si lo vuelve para que lo modifiquemos o definitivamente lo objeta. Tenemos toda la esperanza puesta en que esto va a ser un ejemplo para todo Bogotá. La comunidad de Suba quiere mostrar su apoyo al proyecto reuniendo firmas a través de Change.org. En cinco días ya son más de mil personas las que han manifestado querer que el dinero sí se invierta en la reactivación del deporte.